Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy les traigo este diseño que está inspirado en el inicio de la primavera, pero también está inspirado como en el sol, en el calor, como en el fuego, porque pues con el inicio de la primavera ya se empieza a sentir el calorcito. Aquí como ven, pues solamente hice mi técnica de reversa en dos dedos, que es en el meñique y en el dedo medio. Aquí en el meñique voy a estar aplicando este acrílico amarillo a un amarillo brillosito, como con shimmer. Y aquí como ven, yo ya me adelanté. En el dedo medio estuve poniendo en punta un acrílico amarillo mate y estuve difuminando este mix que la verdad no recuerdo quién me lo regaló, pero fue un regalo porque no me acuerdo haberlo hecho. Muy, muy bonita en colores naranjita, difuminado hacia lo que es la cutícula. Aquí como ven, estoy haciendo una pequeña almendra muy, muy, muy delgada con el acrílico que utilicé en el dedo meñique. El dedo meñique es un acrílico de la colección Destellos de MC, por si les gustó ese acrílico. El amarillo, pues es un amarillo cualquiera y el mix, pues me lo regalaron. No sabría decirles cómo hacerlo o quién me lo regaló porque ni me acuerdo. Y aquí como ven, pues estoy comenzando a hacer mi tercera dimensión. Voy a estar matizando mis perlitas blancas con acrílico anaranjado y como ven, también lo hice en el dedo índice porque estas flores van a ir encapsuladas. Aquí como ven, lo que estoy haciendo es mojar lo que es las flores para que al momento de que ponga mi acrílico cristal muy, muy húmedo, pueda combinarse y penetrar bien en los orificios y así no queden burbujas. Debo recalcar que este set sí me inspiré un poquito en el diseño que hizo mi amiga Lulis Nails, apenas no tiene mucho, de también unas flores encapsuladas porque me gustó mucho, mucho cómo se ve esta técnica y la verdad pues a ella le sale como que muy fácil y quise intentar a ver qué tal me salía y pues este es el resultado. Yo la verdad pues la admiro mucho, admiro mucho su trabajo y se lo he dicho muchas veces y pues quise hacer como que mi intento para ver si a mí también me salía igual. Pero no me salió igual, pero pues tampoco no canto malas rancheras. Aquí como ven pues ya terminé de limar, de encapsular, limar, pulir y limpiar y voy a estar utilizando este gel que es de la marca Madame Glam, ya les hice la reseña aquí en la cajita de información les voy a dejar el link, el link de donde pueden conseguir este gel y como ven solamente con este gel y este pincelito muy muy delgado voy a estar contorneando lo que son mis técnicas de reversa en todos los dedos así defino muy bien lo que son las reversas y pues le doy un toque de brillo porque se ve muy bonito y aquí como ven pues solamente estoy complementando con cristales pero no le voy a estar aplicando mucho cristal porque quiero que el diseño se enfoque en las flores no en los cristales, así que solamente voy a estar aplicando tres cristalitos en área de cutícula y ya después de esto voy a esperar que seque muy bien el pegamento y voy a aplicar lo que es mi finish y pues este finish me ha gustado mucho, de hecho me han preguntado muchas chicas que finish es es uno que apenas estoy probando chicas, esperen la respuesta muy pronto por favor no se me desesperen pero pues hasta ahorita no me ha dado queja alguna, no me ha hecho mano o sea está muy muy bien, le dura el brillo, muy bien para mí y este es el resultado, espero les haya gustado si es así ya saben manita arriba, suscríbanse y si les gustó pueden recrearlo yo les doy opciones, ustedes tomen lo mejor espero les haya gustado y nos vemos a la próxima Bye